Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, un unboxing especial, deciros que es la tercera vez que grabo este unboxing y no con el mismo objeto, sino que es la tercera vez que grabo porque me ha fallado las anteriores dos veces y he tenido que devolver con la garantía Y bueno, aunque tengo grabados ahí el unboxing, pero bueno, no os voy a publicar porque sería al final el unboxing tres veces el mismo objeto Entonces nada, este unboxing que voy a hacer hoy es bastante especial debido a que, bueno, como veis en el título es el último regalo que me hizo mi abuela, ¿vale? Fue en navidades de Reyes y por eso en el unboxing de los regalos Reyes dije que había un objeto aparte, un regalo aparte que lo iba a hacer en un vídeo aparte Lo primero, porque no me había llegado el de la garantía, ¿vale? Porque estaba ahí mandado para que me enviaran nuevo Y lo segundo es porque quería hacerlo en un vídeo aparte porque significa bastante para mí, ¿vale? Y la verdad que tiene una connotación positiva este regalo, es debido, bueno, ya voy a explicar, ¿no? Bueno, como veis en el título, no, 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 no lo vais a ver en el título, no Pero bueno, como lo veréis en algún sitio, ¿vale? El regalo es una Intuos Pro, ¿vale? Que es una tabletita Una tableta gráfica para dibujar, para hacer 3D, lo que sea, ¿vale? Por si no conocéis, si no sabéis para qué es esto Deciros que, bueno, ya sabéis los que me sigáis en el canal que tengo una pantalla de estas donde se dibuja en la misma pantalla, ¿vale? Y me diréis, ¿y por qué te compras esto? ¿Por qué te han comprado esto en vez de la pantalla? Bueno, por dos problemas, por dos causas, empecé a usar mi antigua tableta, la más básica de todas, la más chapuzada, la más barata, ¿vale? Empecé a usar esa, que no tenía ni pantalla ni tenía nada La razón es, la primera, porque no sé por qué me estaba empezando a sentir un poco incómodo con el tacto No sé, igual era cosa mía, ¿eh? Pero con el tacto me sentía incómodo Y sin más, prefería cambiar de tacto a una tablet normal Y la segunda es por el tema de la espalda Parece que no, pero pasarse muchas horas diarias esculpiendo de esta manera, ¿vale? Con el brazo al aire, pues la espalda, el trapecio, o el lumbar, o de alguna forma la postura que pones Te jode la espalda Entonces, cuando empecé a usar la pequeña, pues resulta que la espalda, pues me fue bastante mejor Que cuando estaba usando la grande, ¿no? Ya no me dolía tanto, ni tenía molestias, ni nada Entonces, el hecho de simplemente usar y estar así todo el rato, pues me causaba dolor ¡DOLOR! Y bueno, esta tableta, debido a que usaba la pequeña Esta entre las pequeñas, entre los tamaños que me gustan a la pequeña, que es la S, ¿vale? Hay luego la M y la L, que son gigantes, ¿vale? Pero a mí, para esculpir me gusta la pequeña No sé, es más cómodo, es como los móviles, ¿no? Cuando tú puedes llegar a todos lados del móvil así, con el dedo En vez de tener que subir, o sea, o coger con las dos manos Pues las tabletas son lo mismo Yo con esta, al ser pequeña, apoyo la mano Y llego a casi todos sitios con el mismo giro de muñeca, ¿no? En cambio, cuando es más grande, tienes que levantar la muñeca y se me hace incómodo No sé, sin más, yo creo que es acostumbrarse, ¿no? Y dentro de las que había en este tamaño Esta es de las mejorcitas, ¿vale? Y la verdad que está muy bien, la he probado y está muy, muy, muy bien Y es un regalo especial ya que Ya que, bueno, es el último regalo de mi abuela Y ya que mi pasión, ¿vale? Lo que me gusta es, pues, hacer personajes de... Bueno, en lo que trabajo también, o sea, es de lo que trabajo, ¿no? Gracias a Dios, pues, yo trabajo de lo que me gusta Entonces, es, pues, eso, hacer personajes de videojuegos Y también figuras Y para eso se usa esto Y es un regalo especial porque, no sé El que sea el último regalo y que sea algo tan significativo, ¿no? O sea, que da igual que sea más barato, más caro, más mejor Si fuera un Ferrari no significaría tanto como si fuera esto, ¿vale? Porque esto es como que hay una señal que me... No sé, algo me ha dicho que este iba a ser el regalo, ¿no? El último regalo Y significa algo, es que siga trabajando en ello No sé, no sé, es algo especial, ¿no? No lo sé, no lo sé Pero la verdad que me alegro de que sea su último regalo O sea, no me alegro de que sea el último Pero si tenía algo, tenía que ser el último Tenía que ser algo relacionado con esto Con lo que me gusta, ¿no? Con lo que me crea pasión, ¿vale? Entonces vamos a hacer el unboxing, ¿vale? Voy a... por tercera vez voy a hacer el unboxing a esto Ya vengo hasta preparado Yo creo que es la primera vez que uso un cúter Aquí en un unboxing, ¿vale? Vamos a... ¿Vale? Aquí tenemos, ¿vale? Se abre una especie de... ¿Vale? Ya veis ¿Ok? Vamos a ir quitando capa por capa ahora La primera capa es esta Que te pone bienvenida, welcome, ¿vale? Y en la segunda capa, para que veáis ¿Vale? Ya viene la tableta La tableta ya veis El tamaño de la tableta ¿Vale? Está muy bien A mí con este tamaño me vale Y de hecho He visto a muchos profesionales Trabajar con este tipo de tabletas O sea, las pequeñas en vez de las grandes Y yo cuando me compré la grande No entendía por qué Digo, joder, tú eres profesional Ganas mucho dinero ¿Por qué te compras una pequeña en vez de una grande? Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Es una cosa de lo que no advierten ¿Vale? Pero la postura de la espalda Sobre todo la postura de la espalda Es importantísima O sea, te puedes joder totalmente la espalda Con esas tabletas Y más si estas horas diarias ¿Vale? ¡Wow! Que se me cae Más si estas horas diarias Entonces Yo os recomiendo Compraros una de estas tabletas ¿Vale? Pero eso cada uno Bueno, incluso hay pequeñas con esto Con pantalla También las hay Así que bueno Hay muchos tipos ¿Vale? Pues esta ¿Vale? Yo he comprado esta La verdad que estoy muy contento Y Vale, vamos a abrir esto así Y aquí están los Los cachivaches que hay aquí ¿Vale? Ya veis El lápiz El Los papeles El manual Y el Para apuntar Para apuntar no Para Para apoyar Esto es para apoyar el lápiz ¿Vale? Ya veis Esto tiene algo guay ¿Vale? A ver si puedo sacar Vamos Vamos hombre Pues para el otro lado Ah vale, es para el otro lado Vale Aquí como veis Está para apoyar el lápiz Pero si abrimos esto Tiene un montón de puntas Está bastante Bastante guay Aquí podéis ver el lápiz Es más ligero que la anterior versión La primera vez que me mandaron Pesaba más Este es más ligero ¿Vale? Y esto se pone aquí Y se pone de pie ahí Que esto es comodísimo ¿Eh? Esto es comodísimo Tío O sea El tener lápiz por ahí O tener así Es la hostia Vale Luego las instrucciones ¿Vale? Las instrucciones Podemos ver A ver un momento Ahí Podemos ver Pues El disco de instalación Instrucciones Y esta cosita de aquí Que son para cambiar El diseño de las puntas ¿Vale? Sin más Vamos a dejar aquí Cerramos ¿Vale? Y luego por último O por último A ver Esto es la batería Del wifi ¿Vale? Esto es lo que me fallaba Siempre Que se cortaba La transmisión Del wifi ¿Vale? De la tableta Pero bueno Aquí veis La batería Para cargarla Y el cacharrito Del wifi Y por último Está el cable ¿Vale? Que está aquí abajo Vale Y el cable Por último Ya veis ¿Vale? No tiene mucho misterio Es como cualquier tableta Pero está muy bien Muy bien La verdad Es Está la leche Como diseño Como No sé Es muy buena Está bien pensado La tableta Así que no sé Aquí Espera un momento Esto Vale Así Aquí os dejo El regalo Del último unboxing Del regalo De mi abuela La verdad La verdad Es especial Es especial ¿Vale? El regalo A mi me da más fuerzas Para seguir con lo mío La verdad Que me gusta bastante Si falla esta vez El wifi Pues lo dejaré así Paso de devolverlo De nuevo ¿Vale? Me quedaré con la tableta Aunque sea con cable Y ya me compraré El adaptador wifi Ya aparte Porque es que ya La tercera vez Y bueno También decir Que gracias A PC Component ¿Vale? Porque me han atendido Perfectamente siempre He mandado Bueno Arreglaro la garantía Y me han mandado Vamos O sea Enseguida todo La verdad Que es una gozada Ver una casa Que trabaja así ¿Vale? Yo la verdad Que entre Amazon Y PC Component Vamos Son dos casas Que trabajan muy bien En tema de tecnología ¿Vale? Entonces nada Sin más Eh Eh Poquito más Espero que os haya gustado Este análisis Hay análisis Este Unboxing Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos Al siguiente Adiós